Amiga, ¿comiste? ¿Quieres una pizza? ¿Quieres una pizza? Pero tienes que marcarle a un ex y decirle que mañana quieres pasar el 14 con él No, mejor nada Amigas, ¿quieren una pizza? Sí, sí trae Sí, está nueva, está nueva Tienen que marcarle a un ex y decirle que mañana quieren pasar el 14 con él Si todavía hablan con él, funciona, ¿eh? Yo tengo ex ¿No? Yo tengo Están bloqueados Es que mi ex me bloqueó No, no, no Están bloqueados No, sí están bien bloqueados Bien, ¿qué te hicieron? Cambiaron por una villaca ¿Una qué? Una villaca Pues de ahí, de la campana Traía los aretotes y el maquillaje demorado Sí, traía los aretotes y acá y acá Todo el pelo chamuscado Amiga, ¿quieres una pizza? Claro Nada más tienes que marcarle a tu ex y decirle que quieres pasar mañana con él el 14 de febrero ¿Ok? ¿Sí? ¡Ay, sí se atrevió! Déjame un beso Es que Ex Ajá Es mi anterior roomie Andabas con tu roomie ¿Y cuánto duraron de roomies? Como Un año ¿Y de novio? Novio Ah, ok Bueno, ¿de novio? Un año también Ese año Oye, pues casi estaban juntados, eh? Casi Déjame lo busco Ok, ok Que ya no recuerdo cómo la tengo ¿Cómo la tenías? Pues... Como mi amor, ¿verdad? Pero... ¿Y ahora? Como... Como su nombre, roomie Pero... Pues ya cambió después Porque... Pues... Obviamente sufrido en casas Yo la mía la tenía como un bol de martillo Y ya lo eliminé Me veo muy seria Déjame ver si la encuentro ¿Me permites sentir? Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Cómo la tenías agregada? Fer, roomies Dicen que... No es bueno andar con roomies, eh? La verdad O sea, que entre roomies no debe haber amor No apareció Ahí está, ahí está Fer, roomies ¿Bueno? Bueno, hace mucho no te llamaba ¿Qué pasó? Quería decirte que si quería salir mañana el 14 de febrero ¿Mañana el 14? Sí ¿Halo, halo, halo? ¿En serio? Sí Ah, es que traigo ganas de verte Yo también, yo también Yo también, hijo ¿Paso por ti? ¿Palo? Va, mañana Te veo a las 8 Te veo a las 8 Va Bye Bye ¿Y ya tuviste? ¿Vos sí tenías a alguien? No, nadie No, no tenía a alguien ¿Ves? Si no te hubieras atrevido, no hubieras tenido cita A veces sí les sé un poquito Ok No, te la trajiste ¿Cómo te sentiste? Wow La verdad sí quería volver con ella ¿Hace cuánto terminaron? Como medio año ¿Y por qué fue? Porque tuvimos unos problemas de confianza ¿Y crees que se puede arreglar? Sí, tal vez sí Lo más seguro es que sí Yo creo que sí Oye, ¿cómo te pueden agregar o...? Ah ¿Qué quieres? Si no... Prefiero que se quede así Ok Checa, la pizza, tampoco van a decir que di una caja vacía Está nueva, ¿eh? ¿Tu nombre? Ah, Milo Que te la pases bien mañana, llévale flores o algo Sí, se lo voy a hacer Ya está, Milo, que tengas el día Gracias Mira, ya comiste, ¿quieres una pizza? ¿No? Mira, ya comiste, ¿quieres una pizza? ¿Cuándo? ¿Quieres una pizza? No, gracias Mira, ya comiste, ¿quieres una pizza? No Mira, ya comieron, ¿quieres una pizza? Sí, sí la quiero ¿Sí? Sí Oye, tienes que marcarle a un ex y que mañana quieras pasar el 14 con él Sí, sí la marco ¿Sí? Ay, no tengo batería No, aquí te lo prestamos Sí, sí la voy a marcar No te va a hacer el paro, ¿no? No ¡Ay, justamente! Ya está prendiendo el mío Lo veo Así, rápido, rápido Te veo todas las calcetas brusadas Ay, es que nos caímos ¿A ver las calcetas? Nos caímos Nos caímos Nos caímos Mira, amiga, pero también necesitas lavar los tenis, ¿no? No, me caí en un charco Sí No te preocupes Luego ya vas a tener tu propio carro y ya Sí ¿Dónde va a pasar esto? ¿Tú no tienes ex? No, traigo pila ¿A quién me marco? Justamente ¿A quién? ¿A quién me marco, amiga? A Raúl A Raúl Ya, si no te contesta Raúl, pues el otro, ¿no? Pero no sé si tenga ese número todavía A ver Tengo tres de pila Ok, ya que rápido, rápido ¿Qué le voy a decir? Ah Y te mando a usar A ver, a ver, a ver, a ver otro A ver, a ver, a ver otro A ver, ya, le voy a marcar el último, al último Ok, ok, va, va, va ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Que... Que mañana quieres verlo por el 14 ¿Quién es? Ya estás sola Ya estás sola Bueno 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 Oye ¿Quién ha hablado? Fanny El amor de tu vida Fanny, el amor de tu vida Oye Amor ¿Qué le traes? Pero bueno, pobrecita ¿Qué quieres? ¿Qué le traes? ¿Qué le traes? Oye, algo que quieras decir en el video No le falles a Raúl Ay, yo no le voy a fallar nunca, es broma Solamente es un video de Tik Tok Te lo mando a la ch... Ay, es broma Yo le soy fiel a él y lo amo Con todo mi corazón No, pero yo se lo ponía en tus videos, güey Espera a ver vos Bye Ya, ya me la dio Pero chécalo, chécalo ¿Qué pasa si es la pura caja? Ya lo tengo que la tengo Ya, ahí está ¿Cómo te pueden agregar? Oye, ¿y cómo va a salir el video? Editado ¿Cómo te pueden agregar? Como Fanny Madison Aquí está Fanny Madison ¡Ay, se me apagó! Son bajo Madison 21 ¿A ti cómo te pueden agregar la de las calcetas? Blanca Shelby Oye, puro apellido gringo Oye, ¿quieres una pizza? No, gracias Compa, ¿quieren una pizza? No, gracias Compita, ¿quieres una pizza? No, gracias ¿Quieren una pizza? No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias Oye, a ver Si le marcas a una ex Y le dices que mañana Quieres estar el 14 con ella No, me sacó el video Bueno... ¿Qué onda? Por eso somos exes ¿Y qué hacen juntos ahorita? Pues... Nos... Nos gustamos mucho Eh... ¿Quieren una pizza? Sí Ey, y traen el elote Ni modo Pero bien fácil Le tienen que marcar a un ex Y que quieren pasar mañana al 14 con él Sí Sí Pero acá voy por mi celular Ok, dale, dale Es que ya tengo bloqueado Mira ¿Tú lo tienes bloqueado? Sí Lista A ver si me contestan ¿Hace cuánto terminaron? Cuatro años Ok Ah... Vienes fresca Lo pago Nice Lo ilusiono otra vez A ver si me contesta por Instagram La cámara aquí Bueno, si no, contesta otro Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No te escucho Ay... ¿Ya me escuchas? ¿Qué pasó? Muy bien Ah, muy bien Oye, que si quieres pasar el 14 de mañana conmigo Conmigo Eh... Nada, pues trabajo todo el día No, pero pues... O sea, en la noche ¿A qué hora sales de trabajar? ¿A qué hora sales de trabajar? A las ocho Ah, pues sí, se hace A las nueve ¿Qué? ¿Qué tal lo que es esto? Cinecito, cine, cine ¿Qué? ¿Qué tal? Ah... ¿Vamos al cine? Sí Va Quiero un combo con ti ¿Qué? Quiero un combo con ti Ah... No, pues es que voy a ir Ah, bueno Ah, pues sí Quiero un combo Contigo Pues no sé, ahí lo que caiga Bueno Ahí vemos qué onda Sí, entonces mañana te veo Te mando mensaje Te mando mensaje Te mando mensaje Bueno, bye, te quiero Bye, cuídate Sí, pi Ya, listo Yana, comes doble, eh Nice Chécala, chécala Digo, no, voy a hacer que sea una caja vacía No, sí pesa Pues si la llené de tierra, no, no es cierto ¿Te pueden agregar o no te pueden agregar? Ah, sí Sí, en insta como Sammy Ok Con doble m y y Ok 79 25 52 Ah, vaya, pon la dirección No, para que el otro año ya no tengas que hablar un ex Que te agreguen, no? Sí, estoy como Gali con doble i latina guión bajo flores guión bajo Ay, ¿por qué se complican tanto con los yousef? Estudian Danza Danza contemporánea Fija una de danza, ¿cómo las pueden conquistar? Que sepa bailar Pues que sepa bailar Y ya que sean ingenieros, doctores No, hombre Nada Que nos respeten, pues Que los respeten Que no anden bailando con otros Ajá, y que sepa lo que quieren Padre